Salmo 34, versículo 18 Que hermosa palabra para los que hoy están quebrantados, enfrentan dificultades, porque Dios está cerca de ellos y los libra, libra al que está abatido. Señor, que hermoso poder sentir como en un momento tan difícil Dios nos salva, como en un momento de opresión Dios nos libera. Gracias Señor, porque grande es tu poder. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orgela Guerrero, Jorge Cardoso Guzmán, Clara Elena Ramírez Giraldo, José Rogelio Giraldo Llano, Edgar Alfonso Giraldo Ramírez, Juli Fernández, Giraldo Ramírez, Héctor Bocanegra, Tapiero, once meses, Samuel Moreno, Filber Ramírez Duque, Consuelo Ramírez Duque, Ema Duque, Pedro Luis Ramírez Giraldo y todas las benditas almas del purgatorio Miriam Parra. Y te pido Señor, le des la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos por el diablo, la provisión a los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Yolanda Rodríguez, Héctor Esmín Martínez, Rosángelica Ramos, Janet Medina Pérez, Alicia Camargo de Forero, Camilo Velázquez, Acción de Gracias, Daniel Alejandro Linares, Tarazona, Yane Rodríguez, Jonathan Perdomo Ayala. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Ángel Matías Castelblanco. Felicidades. Froler Ordoñez, Froler, Dios te bendiga en tus catorce años. Diana, Marcela, Rojas, Figueroa, Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Esta santa misa siempre es una fiesta, que mandó el Señor para hacer en los hombres su obra maestra. Y el que vino a esta fiesta sentirá su poder, poderoso, poderoso. Yo vine a cantar hoy al Rey de Poder. Cántalo conmigo. Yo vine a cantar hoy al Rey de Poder. Vamos a cantar. Vamos a cantar hoy al Rey de Poder. Únete. Vamos a cantar hoy al Rey de Poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a nuestro santo encuentro con el Señor a través de la Eucaristía. Que empezamos esta semana, la ponemos aquí al Señor, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia. Oremos con mucha fe en esta santa Eucaristía. El mensaje que Diosito hoy nos regala en su palabra es que estemos con Él, que nos acerquemos a Él, que vivamos con Él, que no nos alejemos de Él. El Señor está para bendecirnos y para protegernos en lo que hacemos cada día. Pidamos esa gracia y presentamos aquí sobre el altar del Señor las intenciones que ustedes han enviado para esta santa Eucaristía. Oremos con fe por todas las almas que han partido a la vida eterna para que descansen en paz, por sus familias para que encuentren consuelo, fortaleza para seguir adelante, por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando dificultades en los hogares, con los esposos, con los hijos. Pidamos por los hogares para que el Señor los bendiga y los restablezca, por aquellos abuelitos, abuelitas que están solitos, enfermos y se sienten abandonados. Pidamos por las empresas, pidamos por nuestros trabajos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y de una manera especial dando gracias a Dios por quienes cumplen años, están de aniversario matrimonial. Que Diosito les bendiga grandemente en este día. Pidámosle perdón al Señor de corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Oremos, concédenos Dios Todopoderoso que meditando siempre en tus misterios Cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos, Amén Escuchemos con atención la palabra del Señor Comienzo del libro del Eclesiástico Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente La arena de las playas, las gotas de la lluvia Los días de los siglos, ¿quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra La hondura del abismo, ¿quién los rastreará? Antes que todo fue creada la sabiduría La inteligencia y la prudencia Antes de los siglos La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? La destreza de sus obras, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo Está sentado en su trono El Señor en persona la creó La conoció y la midió La derramó sobre todas sus obras La repartió entre los vivientes Según su generosidad Se la regaló a los que lo temen Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor reina, vestido de majestad El Señor reina, vestido de majestad El Señor reina, vestido de majestad El Señor, vestido y ceñido de poder El Señor reina, vestido de majestad Así está firme el obre y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno El Señor reina, vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor, por días sin término El Señor reina, vestido de majestad Ale, aleluya Aleluya, aleluya Ale, aleluya Aleluya, aleluya Dichosos los que tienen Un corazón noble y generoso Conservan la palabra Y producen mucho fruto Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya por medio del evangelio el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña al llegar a donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos al ver a jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo él les preguntó de qué han discutido que discuten uno le dijo maestro te he traído a mi hijo tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo echa espumarajos rechina los dientes y se queda tieso he pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces él les contestó gente sin fe hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo tendré que soportar tráiganmelo se lo llevaron el espíritu en cuanto vio a jesús retorció al niño cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le pasa esto contestó él desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él si algo puedes ten lástima de nosotros y ayúdanos jesús le dijo si puedo todo es posible para el que tiene fe entonces el padre del muchacho gritó tengo fe señor pero dudo ayúdame y jesús al ver que acudía mucha gente increpó al espíritu inmundo diciendo espíritu mudo y sordo yo te lo mando vete y no vuelvas a entrar a él gritando y sacudiéndolo violentamente salió el niño se quedó como un cadáver de modo que la multitud decía que estaba muerto pero jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie al entrar en casa sus discípulos le preguntaron a solas por qué no pudimos echarlo nosotros él le respondió esta especie sólo puede salir con oración palabra del señor gloria a ti señor queridísimos hermanos queridísimas hermanas en cristo jesús sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el señor a través del banquete que nos regala cada día a través de su palabra damos inicio mi familia querida en esta semana con unas lecturas tan hermosas y tan sorprendentes que uno ya escuchar estas lecturas ya no habría ni mucho que hablar ni que decir verdad ya todo está dicho ya todo lo que escuchamos de jesús es simplemente hacer un pequeño eco de la palabra de dios que es tan clara cuando se tiene el espíritu santo diosito nos regala su espíritu para comprender la palabra yo recuerdo que cuando muy jovencito por allá mis 14 añitos pasaditos empecé a leerme la biblia yo recuerdo que muchas personas me decían deje de leer la biblia porque usted se va a volver loco y tienen toda la razón me llegó la locura del amor de dios leyéndome la palabra porque es que leer la palabra causa como una especie de locura pero es una locura magnífica digo yo es una locura en la cual uno comprende a dios le comprende su corazón entiende todo lo que diosito quiere que nosotros experimentemos de lo que él vino a enseñarnos a esta tierra y si efectivamente si se vuelve uno loco leyendo la palabra pero locos de amor por el señor locos de amor por este jesús que simplemente nos ama tanto y que quiere que nosotros entendamos ese amor que bonito cuando lee uno la palabra no les parece que es lindísimo meditar la palabra cada día ojalá todos pudiéramos empezar a leer la biblia y no tengan miedo de leer la biblia no tengan miedo si no entienden no tengan miedo si de pronto a veces uno se confunde es parte de todo el discernimiento que dios nos da por eso cuando uno lee la palabra les recomiendo mucho a todos que cuando ustedes lean la palabra de dios primero antes de leerla haga una oración cita dígale el espíritu santo espíritu santo bendito dame algo que de pronto en mi vida me hace falta y que necesito y que es eso que escuchamos en la primera lectura para leer la palabra hay que pedirle la sabiduría que viene del señor que viene de él que ha vivido con él eternamente y que existe desde siempre porque dios mismo es la sabiduría por eso señor cuando leo tu palabra te pido señor que me regales la sabiduría no solamente entendimiento y conocimiento porque hay personas que son eruditos de la palabra quiere decir que comprenden la palabra se la saben toda la leen toda pero que la sabiduría de dios no está con ellos porque cuando uno lee la palabra y la sabiduría de dios es la que me habla a través de la palabra la palabra me transforma me hace una persona diferente me llena de fe lo comparto con otros y no solamente como hemos hablado antes no tengo una experiencia de dios simplemente de conocimiento sino que ya voy a tener una experiencia de dios personal de transformación de cambio para mi vida el señor ha venido para que a través de la fe que él me regala a través de su palabra yo pueda incluso hacer cosas grandes más grandes va a decir el señor incluso que las que yo he hecho cuando el señor dice ustedes pueden hacer obras más grandes que las que yo he hecho de verdad que cuando una persona tiene fe puede hacerlo y hoy eso es lo que el señor le dice a los discípulos acaban de bajar de la montaña de cual montaña se acuerdan el sábado Jesús subió a la montaña donde la transfiguración estaba con los tres discípulos Pedro Santiago y Juan hoy el evangelio inicia diciendo después de que bajó Jesús de la montaña con los tres discípulos vio que había mucha gente estaban todos reunidos había el alboroto porque había un niño que tenía un espíritu inmundo y no lo pudieron expulsar porque no lo pudieron expulsar por la falta de fe nos va a decir el señor de hecho nos va a llamar la atención el señor y contesta y le dice gente sin fe hasta cuando estaré con ustedes hasta cuando los tengo que soportar si ustedes tuvieran fe creerían en mi palabra y por la fe que ustedes tienen alcanzarían lo que ustedes están buscando porque porque la fe es una plena conciencia de que el señor es dios de que el señor me entiende porque ha caminado con nosotros en la tierra de que el señor se compadece de mí ante mis aflicciones y que el señor me va a ayudar en el momento de la dificultad este muchachito que tenía este espíritu inmundo nadie lo pudo curar ni los propios apóstoles ni los propios apóstoles pudieron y porque no pudieron ya nos va a decir el señor que le hizo falta a los apóstoles aparte de fe que le hizo falta señor porque no pudimos expulsar este demonio es que esta clase se expulsa con oración muchas veces mi familia querida pasamos por momentos muy difíciles el demonio se acerca a nosotros nos ataca ataca nuestra familia nuestros hijos a nuestro trabajo nuestra economía ataca nuestras emociones nuestros sentimientos y muchos de estos espíritus sólo pueden ser apartados de nosotros con oración tenemos que hacer oración ustedes se van a dar cuenta que una de las constantes de jesús cuando se lee la palabra es que siempre dice y se retiró a solas a orar y subió a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración jesús constantemente estaba en oración imagínense en esta enseñanza de jesús la pregunta que les quiero hacer necesitaba jesús orar necesitaba jesús hacer oración pero es que si él era dios como dios ora a dios como lo hace cierto como dios se pone a rezarle a dios y él mismo es dios verdad a que a ver jesús nos da simplemente enseñanzas para nuestra vida jesús oraba y le decía a los apóstoles también oren ustedes por eso ustedes se van a dar cuenta que en el evangelio hay un momento en que los propios apóstoles le dicen señor nosotros somos judíos y rezamos señor leemos los salmos meditamos estamos constantemente en oración cada tres horas ahorita que estuve en israel paran los judíos para orar y suena una chicharra y se van a rezar todos y eso es una cosa impactante como están rezando todo el día estos mismos apóstoles que oraban constantemente le dijeron señor no sabemos orar enséñanos a orar quieren decir algo nosotros oramos pero es un ritualismo al orar qué significa esto que hago mis oraciones simplemente por hacerlas tal vez porque me toca tal vez porque tengo que cumplir cojo el libro y empiezo a rezar porque tengo que rezar pero en mi oración no ocurre un encuentro con dios el señor se retiraba solas a orar para decirnos a nosotros cuando tú vayas a orar dice el señor entra en tu cuarto cierra la puerta y allí en lo escondido órale a tu padre que está en el cielo y tu padre que está en el cielo te escuchará y te recompensará esa oración que tú haces por eso hoy cuando ustedes vayan a orar a partir de ahora aléjense del ruido especialmente aléjense del celular no lo tengan con ustedes cerca cuando entren a la iglesia aléjese del teléfono apáguelo cuando tú vayas a estar ahorita en la misa así sea por transmisión y tú le vas a dedicar el tiempito a dios alejen el celular colóquenlo a un lado piensen oren entren en oración porque la verdadera oración es la que me lleva a mí en una contemplación profunda de que todo lo que yo vivo en la oración el señor me lo puede manifestar en mi vida a través de la fe y con esa fe que dios me da a través de una verdadera oración puedo yo experimentar de que cuando tengo un problema digo en el nombre del señor jesucristo este problema se va y cuando tú tienes esa fe porque la oración te lo ha dicho se va ese problema tengo una dificultad con mi hijo en el nombre del señor jesucristo por la oración y por la fe y mi encuentro con dios me dice que para él nada imposible el señor me va a sanar a mi hijo el señor me va a sacar a mi hijo el señor me va a sacar a mi esposo de en la situación de que está el señor me va a regalar un trabajo el señor me puede quitar esta enfermedad tengo fe señor en ti es una fe pero es una fe que nuevamente se da de un encuentro con dios personal a través de la oración si tú no oras tu fe va a ser muy débil siempre y cuando llegue el problema y la dificultad en ese momento simplemente te vas a desesperar porque tu oración siempre ha sido distraída tu oración ha sido una oración mecánica tu oración no ha sido de que cuando tú te levantas de la oración tú tienes una sonrisa de oreja a oreja porque la verdadera oración me causa felicidad de que me adentro con dios cuando yo leo la vida de todos los santos miro que cuando ellos entraban a orar muchos de los santos levitaban se levantaban y levitaban porque porque se adentraban en una conexión profunda con dios la verdadera oración me tiene que llevar a que cuando yo me pare de la oración sea más amable sea más comprensivo sea más amoroso entienda a los demás que no hable mi boca nada que pueda perturbar la paz de los otros y la paz de mi alma que lo que yo vea siempre sea para la gloria de dios que lo que yo escuche siempre sea la palabra y la gloria de dios que todo lo que la oración causa en mí sea algo un producto verdadero de mi encuentro con dios por eso cuando una persona ahora es hasta capaz de expulsar un demonio de sanar a una persona que está enferma y el señor le dice hasta cuando tengo que estar con ustedes y cuando yo me vaya que y cuando yo me vaya que van a hacer acaso no van a tener la fe suficiente oren y van a tener fe para salir de esas dificultades pero ora no con conocimiento ora con humildad no ores simplemente pensando en que tú sabes lo que es dios y lo que dios te puede dar no ora con humildad señor aquí está tu hijo aquí está tu hija señor aquí estoy vengo a encontrarme contigo señor vengo a decirte gracias por todo lo que tú me has dado hasta el día de hoy vengo a decirte señor que eres el dios más grande y más maravilloso vengo a decirte señor que sin ti nada puedo hacer pero contigo señor todo lo puedo aquí estoy señor para decirte cuánto te amo cuánto te necesito en mi vida vengo a decirte señor que aquí tengo a mi familia mi esposo está en esta situación mi hijo está en esta situación pero yo sé señor que tú lo puedes todo yo sé señor que tú me vas a ayudar para poder pasar por estas dificultades y algún día verlos restablecidos al verlos salir de estas situaciones en las que están cuando hay esa oración cuando es sincera cuando yo llego a platicar con el señor a encontrarme con mi dios todo lo voy a poder porque es un encuentro verdadero hoy le pido al señor todopoderoso que bendiga nuestra fe que nos regale la gracia de la sabiduría que proviene de la palabra de dios que proviene de lo que dios es en sí mismo él es la sabiduría y se la va regalando a aquellos que abren su corazón a través de la oración que cierran sus ojos que abren sus manos que se postran delante de dios y ahí va llegando el mensaje de dios claro como rayos de luz desde el cielo que es la sabiduría que dios le va entregando al corazón de sus hijos que nos ama y que nos quiere entonces mi familia querida para dios no hay nada imposible el señor ha venido y nos sana y nos libera oren y entenderán que todo lo podremos hacer en aquel que nos conforta que todo lo puedo en aquel que está conmigo que todo lo puedo en aquel que ha caminado a mi lado que todo lo puedo en aquel que nada es imposible para él que el señor nos bendiga y que en esta semana oremos depositemos nuestra fe en el señor y que su sabiduría surja en medio de todos los seres humanos santa maría madre de dios ruega por nosotros amén si tu problema es montaña y no te deja avanzar si ves que es fuerte en la prueba no dejes de confiar si hay murallas tan grandes que no te dejan andar aunque el horizonte no veas tu fe te puede salvar si tu problema es montaña y tu dilema es muralla y con seguridad muévete montaña derríbate muralla mi dios es un dios poderoso y en el todo puedo lograr bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea el señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón y Oramos queridos hermanos y queridas hermanas para que este sacrificio que es mío y que también es de todos ustedes sea agradable. A Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios te rogamos Señor que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque unidos en la caridad celebramos tu muerte con fe viva proclamamos tu resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines, tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado sea Y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas Y este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Recuerda Señor a nuestros hermanos que partieron con la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José su castísimo esposo Los apóstoles y los santos Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Familia querida Cuando el Señor bajó de la montaña Encontró un alboroto de gente Y le reclamó ¿Por qué no tienen fe? Señor, pero ¿por qué no pudimos? Porque les falta oración La fe llega a nosotros A través de la oración Real y sincera con Dios Oremos sin desfallecer Entra en tu cuarto, cierra tus ojos Entrégate a la oración Y no hay nada que tú no puedas hacer Porque todo lo que alcanzamos a través de Dios Lo alcanzamos a través de la oración Y de nuestro encuentro con Él Así que ya sabes la respuesta A aquello que te está de pronto necesitando Ora con fe Entra en tu cuarto Deja todo el ruido Pero ora con confianza Recuerda, no ora desesperadamente Oremos con fe Para que Diosito nos bendiga Y nos acompañe en nuestras necesidades Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras juntos esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de nuestro Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor todos Dense un gran abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Amén. 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 Que vivan, que vivan Cristo, que vivan, que vivan Cristo, que vivan, que vivan Cristo, que viva el Rey. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en la celebración de la Santa Eucaristía. Que nuestro buen Dios, que nos ha enseñado hoy, que a través de la oración podemos incrementar nuestra fe. Pero una oración que sea sincera y honesta, a través de lo que hacemos cada día, se manifieste la gloria de Dios. Así que oremos con fe, con perseverancia. Gracias por estar aquí. Un saludo muy especial y gratitud para nuestro canal de TV Familia. Por llevar el mensaje de Dios cada día a sus casas, a sus hogares. Gracias por el apoyo a nuestro canal de TV Familia. Que Dios les bendiga grandemente. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le den clic en la campanita, para recibir notificaciones. Y todos los que quieran enviar el link de la Santa Misa, envíenlo y ayúdenos a evangelizar. Familia querida, mañana celebramos la fiesta de San Pedro Damián. El miércoles ya lo tenemos aquí encima, miércoles de ceniza. Ya casi iniciamos el tiempo de la cuaresma. Tiempo de reflexión. Tiempo de cambio. Tiempo de conversión. Y el jueves celebramos la fiesta de San Policarpo Obispo. Invitados para que nos acompañen en estas santas celebraciones. El miércoles de ceniza ya vamos a tener la misa aquí desde las 5 de la mañana. Pero también vamos a tener, si confiando en Dios, las eucaristías aquí presenciales en el templo. 8, 12, 3 y 6 de la tarde. Así que vamos a estar todo el día en la misa y colocando la Santa Ceniza. Los invitamos para que se suscriban a nuestros sacramentos. Ya van a empezar el 4 de marzo. Jóvenes y niños que no hayan hecho primera comunión confirmación. Están abiertas las inscripciones. O si hay algún adulto que quiera hacer su confirmación. No se queden en deuda con Dios. Y ojalá hagamos nuestros sacramentos. Gracias a todas las personas que con amor y cariño nos siguen apoyando en esta obra que Dios nos ha encomendado de la edificación de nuestro santuario. Gracias por amor, por el cariño, por la entrega. Gracias. Si alguna persona de pronto está pensando en hacer esta obra, de verdad de todo corazón se los agradecemos. La obra es muy grande. Cierto todo lo que hay que hacer. Pero ahí estamos orando para que Diosito mande personas buenas que nos sigan ayudando con toda esta gran obra. Gracias de corazón a los que lo han hecho, lo están haciendo y lo siguen haciendo. Que Dios los bendiga. Gracias también a las personas que piden los sacramentales. Porque los sacramentales son una manera de llevar la bendición a las casas. Y yo siempre digo gracias porque cuando tú bendices a tu familia es un motivo de darle gracias a Dios. Gracias Señor por aquellos que piden el incienso, los sacramentales como una bendición para los hogares. Los que quieran las medallitas del Señor de los Milagros de San Benito pueden pedirlas que con mucho gusto también se las hacemos llegar. Invitados a nuestras misas cada día, nueve de la mañana por supuesto. Pero el martes pues obviamente no por lo que, el miércoles perdón, no porque tenemos las otras celebraciones. Pero de todos los días de martes a viernes, misa nueve de la mañana, están invitados aquí a nuestro santuario. Preparémonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La santa misa ha terminado con la compañía de la Virgencita. Nos podemos ir en paz. Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor, sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga al Padre, y el Hijo, y el Espíritu. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.